Ya no creí poder sentir Amor, ni tener que deshojar Más margaritas Como el rocio moja la madrugada Tu piel está mojada con mi piel No quiero ya vivir sin ti Amor, de la noche a la mañana Estoy amándote La flor más codiciada del jardín Como pude imaginarme ser el dueño Te tengo, te amo y no me perteneces Como la noche no le pertenece al día Nunca en mi vida había besado tanto Como contar estrellas en el firmamento Te tengo, te amo y no me perteneces Como la risa no le pertenece al llanto Nunca en mi vida había besado tanto Como contar las hojas secas del otoño Te tengo, te amo y no me perteneces Te tengo, te amo y no me perteneces Te tengo, te amo y no me perteneces Como la risa no le perteneces Como la noche no le perteneces Como la noche no le pertenece al día Como la noche no le pertenece al día Nunca en mi vida había besado tanto Como contar las hojas secas del otoño Como contar estrellas en el firmamento Te tengo, te amo y no me perteneces Te tengo, te amo y no me perteneces Como la noche no le perteneces Como la noche no le pertenece al día Nunca en mi vida había besado tanto Como contar las hojas secas del otoño Te tengo, te amo y no me perteneces Te tengo, te amo y no me perteneces Esto se baila pegadito, metal puro Con sentimiento te lo aseguro Viva pa, viva pa, viva pa Te tengo, te amo y no me perteneces De la noche a la mañana estoy amándote Te tengo, te amo y no me perteneces Y en silencio me pongo a llorar Y yo no sé, yo no sé lo que pasará Te tengo, te amo y no me perteneces 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 Te amo y no me perteneces Te amo y no me perteneces Te amo y no me perteneces